Aves El manejo de la carne de ave, sea esta pollo, pavo, pato, etc., encierra una serie de técnicas que son importantes de conocer. Se sabe, por ejemplo, que los cortes del pollo o pavo dependen del color de la carne. Las zonas donde hay carne blanca, pechuga y alas, tienen menos grasa y tejidos conectivos. Asimismo, son de cocción rápida. La carne oscura, patas y muslos, tienen más grasa, más tejido conectivo y toma más tiempo para cocinarse. De allí que conocer cómo procesar estos tipos de carne es fundamental. Para cortar en cuatro porciones o cuartos un ave previa a su cocción, se deben seguir estos pasos. 1. Se retiran las patas y los muslos, utilizando un cuchillo que debe cortar cerca del hueso de la carcasa. Se abre la pata hacia atrás cuando se llega a la articulación. 2. Se divide el ave en dos partes, cortando cerca del hueso central. 3. Cortar en medio de la articulación de las alas. 4. Sacar las pechugas con un cuchillo que pase del centro del hueso hacia afuera. 4. Sacar las pechugas con un cuchillo que pase del centro del hueso hacia afuera. 3. Se deben seguir estas instrucciones. 1. Se sienta el pollo en la tabla y se corta la aleta en medio de la articulación. 2. Se extrae el hueso del esternón con un corte debajo. 3. Se separa el ala y se gira la articulación que le une a la carcasa y se retira el hueso. 4. Se desprende la carne de la carcasa en la espalda. 5. Se desprenden las pechugas sin dañar la carne. 6. Con un giro, se rompe la articulación de la pata y el muslo que los une a la carcasa. 7. Con un tirón hacia afuera, se extrae la carcasa. 8. Se retira el hueso del muslo y la pata. 9. El pollo debe quedar entero de una sola pieza.